Vamos a darles unos minuticos para que se incorpore más gente. Tenemos gente de diversos lugares de Latinoamérica y ya tenemos conectados a nuestros conferencistas. A Wilder, buenos días. Buenos días, Pepe. ¿Cómo están todos? Bien, bien, afortunadamente. Muchísimas gracias por la colaboración. Queríamos que nos contara algo cortico del Mercury, que tuvimos un inconveniente técnico y teníamos dos minuticos más para que nos cuente acerca del traje del Mercury. Bueno, entonces, para las personas que se acaban de comentar, muy buenos días. Espero les haya gustado la charla. Todos los que estuvimos ahí presentes contándoles un poquito sobre los trajes espaciales. Bueno, a mí también me tocó hablar un poquito de Mercury, pero como dice Pepe, lamentablemente por cuestiones de tiempo y cuestiones técnicas tuvimos que recortar esa parte. Pero digamos que los trajes Mercury son esos trajes plateados como muy icónicos para las misiones espaciales. Recordemos que estas misiones espaciales de Mercury fueron los primeros pasos que dio los norteamericanos para poder llegar al espacio. Entonces, estos trajes vienen inspirados de otros trajes que eran los Mark IV Navy. Estos Mark IV Navy vienen de la Fuerza Aérea y estos trajes lo que hacían eran diseñados para las naves de los aviones de combate, los que tenían las X, que eran los aviones, digamos, que forzaban los límites de la aeronáutica en ese entonces, todos esos aviones experimentales. Pero esto venía de los años 50. BF Woodridge, que nosotros lo conocemos acá por crear neumáticos, ellos desarrollaron este traje y este traje fue probado en una misión que se llamó Estratolabs, que fue un globo que subió hasta los 36 kilómetros de altura. Ya cuando esto sucedió, pues digamos que quedaba probado, se utilizaron los trajes de los aviones y cuando los norteamericanos quisieron llegar al espacio, pues fue un paso lógico utilizar estos trajes que ya se habían diseñado para esas condiciones de la Estratófera. Entonces, se hicieron estos trajes. La única diferencia entre los trajes del Mark IV Navy, que eran de la Fuerza Aérea, los norteamericanos, y el Mark IV, que fue el diseñado para las misiones Mercury, fue que se les convivió este color plateado, se le hizo como un tejido, un tejido metálico para disipar el calor del espacio, de la Estratófera. Entonces, por eso quedaron con ese color plateado y ese fue como característico de estos trajes espaciales. Tenían una curiosidad, era que los guantes eran curvos, y solamente el dedito de la mitad, que no lo voy a hacer lógicamente en público, porque todos saben que eso es como hacer pistola, tenía solamente ese dedito que estaba recto para poder oprimir los botones de la cápsula. Recordemos que esos trajes, como vimos ahorita en la conferencia, esos trajes fueron diseñados para estar dentro de la cápsula. Las cápsulas Mercury eran unas cápsulas muy pequeñas, y tengo una Mercury de prueba. Estas cápsulas eran muy pequeñas, y en esas cápsulas solo podía ingresar el astronauta, no tenía mayor movilidad. Entonces, simplemente era un traje para que ellos estuvieran ahí, los protegía, pero no era una protección muy completa, sino simplemente que se iban a estar dentro de la cápsula, y tenían que mover algunos botones, por eso se hizo este tipo de trajes. En la pantorrilla tenían toda la parte de todo el sistema médico para la telemetría médica de las misiones espaciales. Pues no sé, Pepe, yo creo que ahí eso es ya muy, muy resumido lo del Mercury. Muchas gracias, Wilder. La gente cree que los astronautas tenían mucho espacio para incluso desatar dentro de las naves, pero van muy, muy apenas, muy justos en su espacio allá adentro. Entonces, estos trajes eran parte de las, estas que usted está mencionando son parte de las condiciones. Antes de presentar a nuestros otros dos panelistas, quiero agradecerles la presencia de personas de toda Latinoamérica. Saludamos Jaime Escobar, nos dice que desde Miami nos invita a conocer el Museo Espacial Fénix, en Cali, en el cual hay unos trajes rusos. Saludamos especialmente a la Agencia Espacial de Paraguay, que se encuentra también conectada a nuestra transmisión. El profesor Luis Mancilla, de Rosario, Argentina, que nos acompañó en unas charlas previas, también manda un especial saludo. Hay más de cinco representantes del Semillero de Astronomía Ivo. Desde Concordia, Argentina, nos escribe Germán Churri, también saludándonos. Tierra del Fuego, bien al sur en Latinoamérica. Germán Lorenz, un saludo muy especial, y esperamos que nos siga acompañando. Desde San Cristóbal, Argentina, también nos saluda desde el Observatorio San Cristóbal, en Santa Fe, Argentina. Y en Chile, Rosana, también un saludo muy especial. Van a estar abrigados por ese eclipse de diciembre. Un saludo muy especial a Pablo, Pablo de León. Muchísimas gracias. No sé si pudo ajustar su video, si no queremos darle un saludo muy especial. Lamentablemente no pude ajustar el video, pero aquí estoy. Muchísimas gracias por la invitación, y ha sido un placer poder acompañarlos en esta charla. Muy amable, un saludo a un argentino que ya lleva más de tres décadas desarrollando trajes espaciales, y en este caso ahora para NASA desde la Universidad de Dakota en el norte. Tres, cuéntenos, por favor, Jaime, nos pregunta el señor Jaime Guerra, disculpeme, Pablo, nos pregunta el señor Pablo Jaime Guerra, que si hay uso de inteligencia artificial en los trajes espaciales, y también que qué nos cuenta de los guantes de los astronautas. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, no, todavía el tema de la inteligencia artificial, si bien los trajes espaciales, ya desde el transbordador espacial tiene una computadora a bordo, en el caso del... se conoce como Shuttle EMU, Environmental Mobility Unit, que es el traje que se usó primordialmente en el programa del transbordador espacial, del Space Shuttle, y que posteriormente, bueno, se sigue utilizando en la Estación Espacial Internacional, tenía este traje, una computadora, es una computadora bastante rudimentaria, y que prácticamente no ha sufrido cambios desde que fue diseñado en 1977 hasta la actualidad, ¿no? Con lo cual, la parte electrónica del traje espacial que utilizan los Estados Unidos ahora es relativamente primitiva a los estándares normales. Lo mismo pasa con el traje espacial ruso Orlan, se sabe muy poco del Feitian, del traje espacial chino, pero suponemos que también debe tener una electrónica posiblemente un poco más avanzada, pero no todavía inteligencia artificial. Quizá es algo que queda reservado para los trajes del planeta Marte y más allá. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, el tema de los guantes, sin duda es uno de los elementos más críticos en el diseño de los trajes espaciales, porque cuando uno presuriza un traje espacial, tiene que vencer constantemente la presión interna, esta que estábamos comentando, de un orden de un tercio de la presión atmosférica normal a nivel del mar. Entonces, si bien para las extremidades, brazos y piernas, uno puede de alguna manera luchar contra esta presión interna, es mucho más fácil, es mucho más complicado en los dedos, porque justamente son más débiles. Con lo cual ha sido una... Es uno de los grandes, podría decir, dolores de cabeza de los diseñadores el tema de los guantes y es algo que va a continuar siendo por bastante tiempo. Se han probado una cantidad de cosas, como poner servos y poner actuadores y motores para ayudar el funcionamiento de los dedos, pero verdaderamente lo único que hacen es complicar todavía más un sistema que ya es muy, muy complejo. Así que sí, efectivamente, es uno de los temas más complicados, por una cantidad también de razones demasiado largas que tienen que ver con la presurización de los trajes y la relación de la presurización del traje espacial con respecto a la cabina, que es un tema capaz que excede el tiempo que tenemos ahora para poder conversarlo. Bueno, muchísimas gracias Pablo, cualquier pregunta que vaya surgiendo, ahorita de todas maneras esperamos tener una oportunidad de tener una mayor interacción. Coronel, nos preguntan, como pueden ver en la intervención de unas astronáuticas, Coronel, nos preguntan que Vélez Magaña si se hiciera una misión a Venus, qué requisitos debería tener el traje espacial. Bueno, primero de todo, buenos días y de nuevo muchas gracias a Agda, José Antonio por la invitación a participar en esta muy interesante charla, ha sido un gusto grande participar en ella, contar con mi amigo y gran experto de autoridad mundial como lo es Pablo de León, a quien le agradecemos muchísimo todo el esfuerzo que ha hecho para acompañarnos en esta charla. Bueno, esa es una pregunta bien interesante, depende del tipo de misión a Venus, sabemos que más o menos a 60 kilómetros de altura sobre la superficie de Venus, las condiciones atmosféricas de Venus son muy similares a las de la Tierra, es decir, temperaturas entre los 3 y los 90 grados centígrados y una presión atmosférica muy similar. Se está pensando en hacer misiones en un futuro lejano, obviamente, para llevar una estación flotante, una especie de Zeppelin o dirigible que estaría volando más o menos a esas alturas recogiendo muestras, pero en un futuro también podríamos pensar que se envíen seres humanos a tripular a una de estas sondas voladoras en la atmósfera superior de Venus, entonces en ese caso el traje espacial sería muy similar a un traje presurizado solo para cuestiones de emergencia, no tendría que tener demasiados requisitos en cuanto al manejo térmico, al manejo de presión, pero otra cosa muy diferente es si se hiciera una misión de descenso a la superficie del planeta, recordemos que en la superficie de Venus la presión atmosférica es de 90 atmósferas, valga la redundancia, eso es como si estuviéramos nosotros más o menos a un kilómetro y medio de profundidad del mar, es la misma presión, entonces muy probablemente solamente para el tema de la presión habrían dos opciones, una, que el traje fuera por dentro como hacen en los descensos a gran profundidad tendría que ser un traje casi rígido, porque obviamente si el traje estaba muy presurizado, se vuelve impráctico para el ser humano, entonces tiene que tener una presión que sea tolerable para la persona, pero ese diferencial de presión entre el interior del traje y la presión exterior pues haría que el traje tuviera que ser muy resistente, pero muy probablemente también necesitaríamos de asistencia electromecánica, es decir, el traje tendría que tener probablemente músculos y servoactuadores para ayudar al movimiento del astronauta, porque la presión es tan grande que probablemente el astronauta no se podría movilizar por sus propios medios. Y el otro componente es la temperatura, recordemos que en Venus la temperatura es de aproximadamente 450 grados centígrados, o sea, eso es mucho más que la temperatura en una olla de vapor, es equivalente a la temperatura de un horno para fundición por ejemplo de plomo, o sea que el traje tendría que tener un sistema de ventilación extremadamente sofisticado, sumamente eficiente para poder mantener que penada al astronauta funcionando con vida sin que se cocine literalmente dentro del traje. Y lo último, pues, digamos, dentro de los muchos criterios que habría que tener en cuenta está el tema de la misma corrosión que genera la atmósfera de Venus, recordemos que en Venus se da lluvia de ácido sulfúrico, entonces el traje tendría además de todas estas otras condiciones que ser altamente resistente a elementos altamente corrosivos o disolventes como son el ácido sulfúrico. Son condiciones sumamente extremas, sumamente complicadas que probablemente harían que una misión tripulada a la superficie de Venus fuera algo muy breve, muy momentáneo, no podrían tener una misión de larga duración. No sé si de pronto Pablo nos pudiera complementar un poco al respecto de este tema sobre un posible traje para unas misiones a Venus. Sí, gracias Coronel. En realidad creo que usted ya explicó muchos de los problemas que podrían llegar a ocurrir en la superficie. La presión atmosférica sin duda es uno de los temas yo creo fundamentales. El tema de la temperatura también. Estamos hablando de temperaturas donde podrían correr ríos de plomo derretido en la superficie con lo cual son temperaturas muy muy altas. Creo que la gran pregunta es para qué iríamos a Venus. ¿Cuál sería la misión? Porque en el caso de la Luna o en el caso de Marte o asteroides o satélites por ejemplo de Júpiter o de Saturno posiblemente está más claro el motivo de la misión. En el caso de Venus por todas estas desventajas que estuvo comentando el coronel creo que sería más complejo. Eventualmente sí se podría hacer sobre todo en la altura como lo estaba comentando con respecto a naves tipo dirigibles etcétera porque la atmósfera superior de Marte parece ser bastante interesante. Pero hay algo que yo creo es que de alguna manera en lo que queda del siglo XXI la exploración espacial también se va a convertir en una exploración de recursos ¿no? O sea ¿qué recursos para el planeta Tierra podemos llegar a encontrar en el sistema solar cercano? Entonces la pregunta sería ¿qué podemos obtener en Marte más allá de la investigación científica para que de alguna manera justifique un viaje a este planeta? Desde ya y con los datos que hemos tenido últimamente con la aparición de Fofina en la en la atmósfera Venusina parece bastante bastante interesante pero creo que hoy por hoy es algo que puede ser resuelto por robots este por un tiempo ¿no? hasta que la tecnología quizá esté más madura y sepamos un poquito más de de nuestro vecino ¿no? Pablo nos preguntan también ¿cuál es el tipo de protecciones que debe tener un astronauta que hace una actividad extravehicular puede ser de la nave o en la luna o en Marte? en general nos preguntan ¿cuál es el tipo de protecciones que le ofrecen los trajes y que si estas incluyen la radiación? este bueno la protección digamos más evidente es justamente el tema del vacío si bien Marte tiene una presión atmosférica que es equivalente más o menos al 1% de la que tenemos en la tierra a nivel del mar a los efectos prácticos es prácticamente vacío ¿no? con lo cual esa sería la protección número uno el tema de las temperaturas desde ya en el espacio tenemos extremos justamente por no tener atmósfera y en el caso de Marte tenemos temperaturas muy bajas de superficie con lo cual la protección térmica es otro de los temas en cuanto el tema radiación ese es un tema mucho más complejo ¿no? no hay forma en realidad de proteger contra la radiación a un astronauta este porque el traje espacial tendría que ser excesivamente pesado y muy muy grande tengan en cuenta ustedes que hace falta casi un metro de protección en este caso de regolito lunar o marciano para poder proteger a los astronautas de la radiación ¿no? con lo cual lo que se va a hacer es de alguna manera administrar cuánta radiación reciben los astronautas cada vez que hacen una camioneta espacial y después en el hábitat o la nave espacial que utilicen si van a tener una protección esa protección está dada de varias maneras por un lado utilizando tanques de agua las reservas de agua por ejemplo de la nave espacial colocada en donde los astronautas van a vivir y especialmente donde van a dormir que es donde pasan ocho horas y eso de alguna manera los va a proteger tanto durante la estadía en la superficie como los tránsitos entre la Tierra y estos destinos ¿no? Lamentablemente hoy por hoy no hay forma de proteger al astronauta de la radiación es algo que se va a tener que manejar limitando la cantidad de horas que los astronautas permanecen en la superficie ¿no? la protección contra meteoritos y micrometeoritos en este caso y en este preciso momento que estamos con esta pequeña fuga pero creciente fuga de aire que se está presentando en la Estación Espacial Internacional ¿cómo es en el caso de los trajes espaciales? Y de alguna manera tiene un poco la misma respuesta que la de la radiación todo depende de la velocidad del cuerpo ¿no? Ustedes tengan en cuenta que la Estación Espacial Internacional está viajando en este momento 28.800 kilómetros por hora más o menos entonces si yo tengo ya sea un micrometeorito o un trozo de basura espacial de un residuo de un satélite o aunque sea un tornillo o una arandela de un cohete que está viajando en una velocidad diferente o más aún en una velocidad contraria tenemos un impacto posible de 50 y algo de mil kilómetros por hora que aunque el tornillo pese apenas unos gramos no hay forma de poder disipar esa energía cinética si uno no tiene un escudo lo suficientemente resistente ¿no? La Estación Espacial está hecha de aluminio y si bien tiene protecciones también es pasible de que este tipo de problemas puedan llegar a ocasionarse mucho más pasa con las telas del traje espacial por eso en realidad si viene un micrometeorito o una basura espacial en una velocidad tangencial que de impacto contra el traje va a pasar de largo y va a pasar de largo a las telas y va a pasar de largo al astronauta también ¿no? Entonces por suerte no ha ocurrido desde 1965 creo que fue que Alexei Leonov hizo la primer la primer caminata espacial pero no quiere decir que en algún momento a medida que vayan aumentando la cantidad de basura espacial no vaya no vaya a ocurrir depende de en el caso de que estuviéramos en la luna o estuviéramos en Marte en el caso de Marte en particular la atmósfera posiblemente frenaría un poco estas estos objetos si fueran partículas y el traje proveería alguna protección pero no la que una la que una persona querría no la que los diseñadores queremos es una es una pregunta para la cual todavía no hay una solución este al 100% antes de seguir con otras preguntas queremos escuchar a Hernando Rojas que quiere hacernos una pregunta ¿me escuchan? ¿me escuchan ahí? fuerte y claro sí señor listo bueno yo tengo bueno una pregunta ya fue respondida que era precisamente la protección contra la radiación pero de esa me genera una pregunta y fuera de eso tengo otra inquietud la pregunta es si un astronauta está en medio por ejemplo Marte la luna donde sea en donde no hay una gran mejor dicho donde los rayos cósmicos sobre todo están penetrando por lado y lado ¿cómo se hace para saber si un astronauta es afectado y en qué tiempo? porque pues son rayos muy peligrosos es decir están atravesando el cuerpo constantemente entonces ¿cómo se puede calcular qué tiempo máximo debería estar en una superficie de esas fuera de las naves? y esa es la pregunta pero la otra inquietud que tengo y no estoy muy seguro pero creo que sí en el año como 2006 si no me equivoco en el Centro Comercial Atlantis aquí en Bogotá hubo una exhibición de trajes de astronautas y creo si no estoy equivocado estuvo el traje de Neil Armstrong en exposición no estoy muy seguro si era el real o era una imitación pero creo que era el original y en estos momentos tengo entendido que el traje se está deteriorando rápidamente pues porque como que no han encontrado una forma de poder proteger ese hecho histórico esas eran las dos cosas que tengo yo Wilder ¿tiene algún comentario? no pues de los trajes no creo que sea el original no sé si Pablo tanto me complique pero diría yo que el traje original debe estar en NASA o sea es un hecho histórico que no creo que lo deje sacar tan fácil de Estados Unidos y si sale de Estados Unidos tiene que estar mucho bajo unas medidas muy estrictas así como las cápsulas las cápsulas no las mueven de sus sitios de exposición entonces el coronel tiene ahí también otro apunte pues no sé si Pablo nos pueda corregir pero hasta donde tengo entendido el traje original de Neil Armstrong estaba en el Museo Nacional el aire y el espacio en Washington bajo unas condiciones muy especiales pero aún así se sigue deteriorando y están buscando no solamente el de Neil Armstrong sino los del Apolo X especialmente Buzz Aldrin y el de Armstrong que está en la superficie lunar se están deteriorando y están buscando cómo preservarlos de hecho creo que los sacaron de exhibición pero de pronto Pablo nos puede aclarar un político sobre esto entonces el que estuvo en Atlantis y junto con otros necesariamente tiene que haber sido una réplica antes de hacerle la palabra a Pablo quiero comentarles que por ejemplo el planetario de Bogotá existe no sé si todavía lo tendrán pero hasta hace poco vi un traje espacial que es una réplica muy bien hecha tiene un costo bastante alto pero es bien interesante de ver es una réplica muy muy bien jalada no sé Pablo qué opinas sobre la pregunta del tema del traje de Neil Armstrong no no correcto correcto es así el traje original está en la Smithsonian de hecho estuvo casi 50 años en una en el en el Stephen Garber Facility que es un lugar especialmente controlado en cuanto a temperatura y humedad y lo tenían bajo condiciones muy muy especiales de estabilización justamente porque está considerado un tesoro nacional entonces estaba el traje de vacío acostado sobre una especie de camisa de acero inoxidable protegido con materiales orgánicos y hace cosa de 3 o 4 años el Smithsonian hizo una campaña que fue una campaña nacional aquí en los Estados Unidos donde estaban buscando donaciones para restaurar el traje de Neil Armstrong y así fue como lo hicieron se llamaba Save the Suit o algo así y esta campaña nacional que recaudó varios cientos de miles de dólares por todos los Estados Unidos permitió hacer una estabilización de los materiales que se estaban degradando porque estos trajes espaciales habían sido desarrollados exclusivamente para caminar en la luna antes del fin de la década como había pedido el presidente Kennedy con lo cual no estaban diseñados para durar tenían materiales orgánicos tenían látex orgánico y otros materiales que se degradan a lo largo del tiempo con lo cual lo que hizo el equipo de la Smithsonian fue estabilizar todos estos materiales y el año pasado lo pusieron en exposición este traje y se encuentra en este momento en exposición esperando que el año que viene se organice una muestra que va a ser landing on the moon o algo así en Washington y lo van a tener en exposición junto con la cápsula de Apolo etcétera esta campaña que les decía de la restauración del traje espacial fue tan exitosa que lograron hacer un escaneo de alta calidad del traje de Neil Armstrong y los los archivos están disponibles en el sitio web del Museo Smithsonian con lo cual cualquiera de ustedes con una impresora 3D puede hacer una impresión del tamaño que quieran o sea de tamaño natural para abajo del traje de Neil Armstrong todos esos archivos en alta resolución están disponibles para quien los quiera quien los quiera bajar inclusive el guante de Neil Armstrong etcétera así que es muy interesante lo que han hecho con eso y ahora con el tema de la pregunta de la radiación cómo se mide los astronautas llevan dosímetros por ejemplo los astronautas que viajaron a la luna en el programa Apolo tenían unos dosímetros en sus prendas intravehiculares cerca del pecho cerca del corazón y en otros lugares de la nave espacial y estos dosímetros medían la cantidad de radiación recordemos que cuando uno está en órbita baja está protegido por los cinturones de radiación van Allen con lo cual hasta el momento que los astronautas no salen digamos a la luna o a Marte o a otro destino las cantidades de radiaciones son tolerantes pero son más tolerables pero en el momento que uno sale ya es otra cosa y es por eso que hay que tener un conteo no solamente de la cantidad de radiación que los astronautas perciben en el viaje sino la que recibieron durante toda su vida y se hace un registro de la cantidad de radiación del astronauta donde hasta se cuentan los viajes comerciales se cuentan los viajes si el astronauta hizo en el avión U2 por ejemplo o en el SR-71 y todo eso lleva a cada astronauta un conteo muy prolijo de estos números para poder determinar cuánto más puede soportar la radiación y eso tiene que ver con la asignación de misiones futuras otra cosa que la NASA está haciendo es para estos viajes de larga duración está buscando astronautas de mayor edad astronautas más grandes que se hayan pasado quizás su edad reproductiva o digamos sea gente más grande que tenga posibilidad de 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 es medio complejo el tema pero tiene que ver con el tema de no desarrollar un tumor dentro de los 20 o 30 años que una persona mucho más joven un astronauta mucho más joven sí podría desarrollar entonces estos son algunos de los métodos que la NASA está utilizando para paliar este problema hasta tanto haya una solución una solución mejor entonces todavía tengo esperanza de ir al espacio Pablo todavía tengo las esperanzas de ser astronauta somos dos somos dos bueno Fernando agradece la respuesta y dice que como no va a tener más hijos también se ofrece bueno nos pregunta Sebastián como Sebastián Muñoz nos pregunta cómo se controla el CO2 y el oxígeno en el traje espacial dale tú mismo José bueno que hay que mencionar que tanto en las naves espaciales como en los trajes se reutiliza todo o sea se reutiliza se reutiliza la orina se reutilizan las heces pecales el aire que se respira y entonces en esa medida en el en el tanque en el en las mochilas que llevan los trajes espaciales se puede o se puede podrá dependiendo de la duración de la misión o reutilizarlos o simplemente ir capturándolos en unos filtros para que se pueda volver a utilizar el aire uno no puede llevar como en la tierra una cantidad de aire infinito ahorita Pablo nos complementará si es nitrógeno oxígeno o es aire comprimido pero pero en general la parte de atrás que es una unidad de apoyo al traje lo que se ve con mochila no es carga que lleven sino es la unidad de servicios que se conecta por unos cables al pecho o alguna parte o al torso o al dorso del traje y por ahí se recircula el aire para retirar el dióxido carbono y para poder ser reutilizado en la nave espacial pasa lo mismo tienen unos procesos químicos todas las excreciones de los astronautas para ser utilizados pues significativamente no sé Pablo si tiene la amabilidad de complementarnos algo la respuesta sí básicamente en el caso particular por ejemplo la estación espacial o naves espaciales más grandes que permiten tener un sistema de reciclado de atmósfera que en el caso de los trajes espaciales debido justamente a tener esta pequeña mochila a veces no se puede hacer lo que hacen en la mochila en particular es lo cargan antes de la caminata espacial de oxígeno que está disponible dentro de la estación espacial a través de un depósito de alta presión que carga los tanques de alta presión que están en la mochila del PLEASE que se llama Portable Life Support System en el sistema de soporte vital portátil en cuanto al dióxido de carbono que es el gas exhalado como producto de nuestra respiración hay una especie de filtros de hidróxido de litio y ahora últimamente los han cambiado a un sistema similar que justamente digamos recupera este dióxido este dióxido de carbono estas esta especie de camas de filtros se tienen que cambiar en cuanto a las excreciones bueno los astronautas hoy por hoy utilizan una especie de pañales de adultos simplemente no es no es tan que después los tiran después del vuelo esto va a tener que cambiar desde ya porque estamos hablando también de que para las misiones supongamos al planeta Marte los astronautas van a pasar mucho tiempo prácticamente todos los días en el exterior de la nave y toda esta agua que uno está produciendo no la puede tirar o sea que va a haber que tener un sistema de filtrado para poder recuperar esto y bueno el tema de las heces les recomiendan a los astronautas tratar de hacer antes porque en el traje espacial se vuelve muy complicado así que eso es es más o menos como se maneja hoy día quisiera complementar ahí también recuerden por ejemplo los trajes acuérdense que el traje es para externos o sea los EVA y los IVA que son los intravehiculares en el caso por ejemplo del Boeing Space Blue porque me tocó a mí hablar de la nueva cápsula de Boeing también esos trajes son como una especie de sudadera donde va a estar en la frontera cómoda donde van a mantener la presión en determinado caso pero lo que dice Pepe también o sea yo les recomiendo ir al baño antes porque un viaje de estos puede durar entre 6 horas a 24 horas para poder acoparte a la estación espacial ustedes no los van a ver como un traje voluminoso sino como algo muy sencillo para ir dentro de la cápsula eso es lo que va a ver en el de SpaceX y en el de Boeing Buenos días Buen día Álvaro Bien buenos días bueno primero que todo pues me uno a las felicitaciones a Agda por la presentación de este tema que considero que es vital para el éxito de las misiones mi inquietud está relacionada con lo siguiente últimamente se ha venido hablando mucho de dos materiales el grafeno y el borofeno que dicen los expertos que son los materiales del futuro por su alta por su alta resistencia por su gran flexibilidad y por su espesor que los hace muy livianos si era preguntarle al señor Pablo de León si en la universidad donde él labora o en la NASA o en la Boeing o en SpaceX están investigando sobre este desarrollo para la aplicación en los trajes espaciales bueno hasta ahora yo solamente he visto la aplicación de filtros de grafeno para separación de gases para lo que es sistemas de soporte vital no en sí este material para la confección de trajes espaciales porque lo que hay que tener en cuenta es que la tecnología espacial en general usualmente no utiliza los materiales más nuevos que estén disponibles en el mercado porque necesita tener una historia de alguna manera asegurarse que hay experiencia anterior en el espacio con lo cual a veces lo que se hace es exposición de estos materiales al medio ambiente espacial por un periodo prolongado como uno de los experimentos que yo comenté brevemente que tenemos en este momento de telas en la Estación Espacial Internacional que lo tenemos expuesto hace un año y un par de meses entonces eso primero hay que crear lo que se llama Flight Heritage que es no me sale ahora en español cuál vendría a ser la palabra pero como historia de vuelo para estar seguro que no va a haber ningún elemento como de repente lo que se denomina outgassing que es que el material comienza a liberar gases o que se empiece a deslaminar o por ejemplo que se empiece a desarmar y en el caso del grafeno por ejemplo que por el tamaño de las partículas podría ser altamente tóxico para los pulmones de los astronautas hace falta aprender más no es que uno observa estos materiales los estudia pero tardan un poco más de tiempo de pasar a lo que vendría a ser la parte operativa de los vuelos espaciales si son materiales que están demostrando muchísima promesa para el futuro en una cantidad de temas no solamente los trajes espaciales pero todavía es prematuro poder decir si esto va a ser una posible solución para incrementar la dureza y reducir el peso de los trajes espaciales del futuro todavía está por verse pero siempre los estamos mirando muy de cerca gracias muchas gracias tenemos una pregunta que aquí dentro del grupo que dice que es ese papel metálico que se ve discúlpeme la reviso que es ese papel Natsuki Yanako nos pregunta que es esa especie de papel de plata que se ve en los satélites artificiales señor coronel se refiere al mylan que es un material altamente reflectivo liviano muy resistente a los cambios de temperatura entonces pues es ideal para el uso en el espacio perfecto refleja gran parte de la radiación solar y hace que sea controlable también la temperatura al interior de las naves espaciales nosotros también lo utilizamos para la fotografía para la fotografía solar y para la fotografía durante los eclipses es un papel muy ligero que protege de la radiación visible pero no de otras radiaciones y además es muy sensible muy delicado coronel tenía una pregunta usted también que le si me hicieron una pregunta por el whatsapp me preguntan dice los trajes de spacex se ven muy diferentes a los demás pero la pregunta es ofrecen la misma protección o son menos efectivos bueno efectivamente sí como lo decía yo en la presentación anterior pues son trajes muy estilizados se ven más como un traje de motociclista que como un traje espacial pero primero para que la NASA aprobara su uso tuvieron que pasar absolutamente todas las pruebas de certificación son trajes presurizados trajes completamente regulados en cuanto a su temperatura pero son trajes como lo hemos dicho anteriormente para ser usados dentro de la cápsula no son trajes para hacer una caminata espacial el traje como lo mostraba yo en la charla tiene un pequeño puerto en la pierna derecha en el músculo de la pierna derecha con el cual se conecta con una especie de manguera a los sistemas vitales de la cápsula entonces por ahí le entra el oxígeno le entra el mismo aire a presión para y para no solamente para mantener la presión dentro del traje sino para regular la temperatura le entran las comunicaciones etcétera todo entra por allí entonces el traje mientras está en condiciones normales la cápsula va también presurizada el traje no se infla él va así muy como lo vemos en las fotos pero en caso de una despresurización accidental de la cápsula el traje inmediatamente se inflaría es decir se presurizaría para mantener el cuerpo del astronauta en condiciones operacionales mientras se soluciona la situación entonces es un traje que está diseñado para mantener conviado al astronauta en condiciones de vacío y también con los cambios extremos de temperatura en ese sentido es igual de efectivo a los trajes que utilizan en el transbordador espacial en las cápsulas Soyuz etcétera pero es un traje que está diseñado para ser también mucho más estético más fácil de vestir de portar más elegante podríamos decirlo pero sí efectivamente es tan funcional como los otros trajes que son mucho más voluminosos una pregunta hemos sido muy reiterativos con el viaje con la misión Artemisa y el regreso del hombre a la luna desde afuera algunos ven con poco optimismo este logro quisiera saber en las palabras del doctor Pablo de León que nos puede contar cuál es la expectativa o el ambiente que se siente al respecto del regreso ya en ese caso de la mujer a la luna con el programa Artemisa bueno en realidad yo siempre fui más siempre me entusiasmó más la posibilidad del viaje al planeta Marte porque siempre decía esto de bueno en la luna estuvimos hace 50 años ya sabemos gran parte de lo que queremos saber etcétera pero también es verdad que la luna es un buen lugar para probar la tecnología que utilizaríamos antes de emprender un viaje a tanta distancia y con un tiempo tan largo de tránsito yo lo que sí veo acá tanto en el centro espacial Kennedy como aquí donde estoy es que las cosas se están moviendo sin duda el tema de la pandemia ha reducido la velocidad de muchas de las cosas y muchas de las pruebas que se estaban haciendo porque es muy difícil poder hacer determinadas pruebas en estas condiciones pero veo que desde el punto de vista de la NASA y todo esto está avanzando creo que Jim Brinstein es más allá del tema político es un buen administrador que está dando los pasos correctos la decisión de permitirle a las empresas privadas competir para una solución para un módulo lunar comercial me parece una excelente idea porque reduce muchísimo los costos y acelera muchísimo el tiempo de desarrollo de un sistema así yo lo veo posible no sé si para el 2024 porque recordemos este nuevamente esta fecha fue una fecha impuesta totalmente en forma totalmente política pero veo que estamos avanzando en esa dirección creo que va a ser factible especialmente con la ayuda de empresas como SpaceX y Blue Origin y otras creo que se va a poder hacer y me parece que es un paso razonable también porque durante el transbordador espacial estuvimos 30 años dando vueltas por la órbita baja terrestre sin destino concreto y creo que es el momento que la NASA haga lo que hace mejor que es explorar y yo creo que la Luna y Marte y el sistema solar cercano son los lugares donde tenemos que ir así que no le tengo demasiada confianza al SLS al cohete más que nada por el costo y su complejidad creo que es un cohete que ya nació viejo en el tablero de dibujo utiliza tecnología del transbordador espacial que fue diseñada en los años 70 así que no estamos viendo nada nuevo bajo el sol pero creo que puede llegar a funcionar y que eventualmente puede ser reemplazado por Falcon Heavy o por otros desarrollos también así que no lo veo mal o sea ojalá que puedan llegar y si no lo más cercano posible a esa fecha si me lo permiten hay una decisión que tienen que tomar al interior de la NASA y del mismo gobierno norteamericano en el sentido de que o siguen enfocados en inyectarle miles de millones de dólares al SLS como lo han hecho hasta ahora ya lleva un costo de 4 veces superior al proyectado o se vuelven eficientes contratan empresas como SpaceX que tienen la capacidad de hacerlo de una manera mucho más ágil y muy efectiva para lograr cumplir con esa meta del 2024 pero si quieren mantener los dos caminos es decir esperan llegar a la luna con el SLS es muy poco probable que lo logren entonces es una decisión que tienen que tomar muy rápido en los Estados Unidos Pablo Sí yo estoy de acuerdo lo que pasa es que hay un montón de factores políticos y económicos que tienen que ver con el funcionamiento del Congreso de los Estados Unidos con las empresas que están basadas en los estados donde estos congresistas apoyan estos o sea en definitiva todo se todo se reduce a eso entonces estoy de acuerdo la forma más práctica sería hacerlo a través de proveedores comerciales no sé si la NASA va a tomar esa decisión porque va a enojar un montón de congresistas que son los que votan los presupuestos para la NASA pero sería la solución más razonable estoy totalmente de acuerdo con eso Sí hay un elemento muy importante y es que en general el programa espacial entre privados y públicos se está generando hoy en día un número muy significativo de empleos y desarrollos locales que como menciona Pablo están beneficiando a comunidades en una etapa de recesión adicionalmente que es una históricamente es una de los momentos con menor desempleo entonces este tipo de inversiones sigue siendo significativa y sigue siendo parte pues de los de los orgullos de de los Estados Unidos y lo van a sostener muy probablemente por unos años más mientras logran atenuar esos esas presiones políticas que hay alrededor del programa espacial bueno no sé si queremos agradecer unas palabras de cierre de cada uno pues si consideramos que hay algún tema que hayamos querido desarrollar para Pablo debe ser haber sido muy restrictivo tratar de dar una clase de una experiencia de 30 años para unas clases de 6 años para unos grupos de investigación de años y tratar de resumir en 3 minutos y luego en 15 minutos pero queremos agradecerle muchísimo su disposición y su esfuerzo de contarnos esa historia en esta audiencia que nos acompañó no por favor para mí siempre es un placer este aparte yo de alguna manera disfruto esta cercanía que tenemos los latinoamericanos de poder tener una cultura común y un idioma común que a veces creo que no aprovechamos la cantidad de oportunidades que tenemos de hacer cosas juntos especialmente en el tema espacial así que yo realmente les agradezco muchísimo tanto a la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos a toda la la comisión que me han que me han invitado al coronel que bueno se comunicó conmigo para hacer esto pero yo siempre soy materia dispuesta para participar en estos foros que creo que nos ayudan a avanzar el conocimiento y encontrar también colegas de diferentes países de nuestra región que están en estas cosas y que se interesan por el espacio desde sus lugares de trabajo desde sus asociaciones etcétera creo que es muy importante para la región que estemos juntos en esto porque no tengo dudas que van a ser proyectos muy importantes para toda la humanidad no solamente para los Estados Unidos o para Europa o para Rusia sino que creo que todos participamos en esto y veo muy importante el interés que hay en la región por estos proyectos así que les quiero reiterar mi agradecimiento por la invitación y estoy a disposición para cualquier otro encuentro que quieran realizar en el futuro y un saludo también como argentino en el sentido de que Argentina ha tenido una gran cooperación una gran participación espacial con satélites que ya tienen más de 30 años de historia y ahora en el lanzamiento de los chinos también ¿no? Sí siempre en mi país ha habido siempre un gran interés por la temática espacial y a pesar de los vaivenes económicos y políticos que tenemos en toda Latinoamérica y últimamente muy especialmente en Argentina también pero creo que es muy importante fundar una conciencia espacial en nuestros países explicarle a la gente por qué es importante estar ahí por qué no podemos permanecer ajenos en la medida de las posibilidades de cada uno ¿no? o sea contribuyendo en la medida de los presupuestos y posibilidades de cada país pero creo que es una carrera de la cual no nos tenemos que dejar afuera y además es un generador de vocaciones en ciencia y tecnología que es algo que nuestros países necesitan más ingenieros más científicos gente que se dedique tanto a lo espacial como a temas que tienen que ver con el desarrollo de nuestra región así que nuevamente gracias Pablo muy amable tenemos que de Café Don Manolo quien se conecta por ese usuario le damos la bienvenida estaba hace un ratico pero ahora quiere manifestar una pregunta José gracias Pablo Coronel Gutiérrez muchas gracias interesantísima toda la conferencia les agradezco mucho esos espacios son muy enriquecedores y muy motivadores y como gente del aire como piloto pues esto es un tema que apasiona por completo y bueno le pedí disculpas a mi colega Gutiérrez que se me cruzó un poquito de una pasión de la vuelta también al Tour de Francia entonces me perdí un pedacito discúlpenme por favor no es excusa pero solamente una observación y para agradecerles y aprovechar a Pablo y justamente en este proceso que acaba de mencionar en Latinoamérica a veces me siento que nuestra juventud está perdiendo el norte me parece que estamos más preocupados por unas protestas infinitas de nunca acabar y nunca estamos inmersos en todos esos procesos tan bellos y maravillosos como es la ciencia y la tecnología y como por supuesto motiva el espacio y generalmente es motivador esto y simplemente le quisiera pedir como una pregunta a Pablo desde la Argentina que también está convulsionada y el mundo entero pero como hacemos para participar más en este proceso de realmente que nuestros jóvenes se vean inmersos en esto tuve la oportunidad ahorita de ver este documental espectacular que está en Netflix sobre los transbordadores y sobre toda la historia completa y como esa salida al espacio de la profesora que tristemente murió en ese evento fue un motivador infinito para todos los estudiantes y un generador de ciencia como lo acaba de decir Pablo y me parece que en eso tenemos que centrarnos que bueno y lo decía otro un escritor Oppenheimer muchos psicólogos por ingenieros en la Argentina y hace poco lo decía la ingeniera Paula Arias directora de conciencias en una conferencia que asistí de ella decía muchos abogados por ingeniero en Colombia y realmente necesitamos muchos ingenieros entonces realmente sería eso como un mensaje motivador y que ojalá quedara eso para la posteridad de los muchachos de nuestros jóvenes que realmente la forma de hacer país la forma de hacer Latinoamérica la forma de que nuestro continente siga surgiendo sea justamente esa motivación a toda nuestra gente en ciencia y tecnología muchas gracias y los felicito por la oportunidad de escucharlos y gracias por enriquecernos con su información muy amable no nos comentó su nombre de Café Don Manolo hizo la publicidad pero no nos comentó el nombre discúlpeme qué vergüenza sí correcto el Café Don Manolo es el negocio familiar yo soy Héctor Carrascal coronel retirado de la Fuerza Aérea Colombiana bueno coronel bienvenido también Wilder qué palabras se considera o temas que considera que nos quisiera compartir ya para el cierre de la sesión bueno primero que todo agradecerle a Pablo de León al coronel Raúl a Pepe a Agda a todos nuestros amigos de la astronomía a todos los que están ahorita conectados a Hernando con sus apuntes focosos ahí en la charla a todos muchísimas gracias por haber participado de esta charla de trajes espaciales uno de los un pequeño tema de tantas cosas interesantes que hay de astronautica que es un tema demasiado apasionante ahorita como decía el coronel de Café Don Manolo esta serie de Netflix del Challenger es un tema bastante interesante invitar a todos para que vean porque es un tema triste la muerte de Christmas en esta misión del Challenger pero a todos pues muchísimas gracias espero se interesa que sigan asistiendo a todas las actividades que tienen todas las asociaciones de astronomía en Colombia para todos ustedes para que pasen un rato aprendamos un poquito más de astronomía y astronomía muchas gracias Wilber muy amable y seguimos contando con ustedes y sigan contando con nosotros en la Sasa aquí en la Sergio Arboleda en lo que necesitan que bueno Raúl coronel muchas gracias por su apoyo como siempre nos lucimos con la presentación y con ustedes como invitados que quisiera contarnos ya para terminar bueno gracias José de nuevo a ustedes muchísimas gracias por haberme invitado y por haber aceptado mi sugerencia de invitar a este va a la redundancia invitado de lujo como lo es Pablo León una auténtica autoridad mundial en este tema quisiera un poquito reflexionar sobre lo que mi coronel Carrascal acaba de decir realmente tenemos que hacer llegar este mensaje mucho más a las nuevas generaciones a los muchachos a los niños a los adolescentes de que en el espacio hay enormes oportunidades para ellos como personas y para nosotros como países y como como continente o continente en el caso de América Latina tenemos que unirnos más divulgar más el mensaje hacerlo llegar a más personas y ayudar a generar conciencia en el país en los altos niveles de decisión sobre la importancia de este tema hay cosas que están cambiando positivamente hay buenas perspectivas para el futuro espacial de Colombia y América Latina Argentina es un ejemplo a seguir con las dificultades propias de nuestros países latinoamericanos pero es un real ejemplo a seguir bueno a mí no me queda sino darles las gracias quiero enviarles aquí por el chat por si de pronto desean conocerlo mi handle de Twitter o también me pueden buscar muy similarmente en Facebook como Coronel Raúl Gutiérrez para quienes deseen conocer un poco más sobre noticias sobre el estado del desarrollo espacial de Colombia entonces están cordialmente invitados también a que nos sigan por las redes a ACDA y al suscrito un servidor que viene trabajando desde casi desde su infancia en el desarrollo espacial de Colombia no me queda más por decir sino muchas gracias a todos por su tiempo y su asistencia y a la invitación de ACDA un abrazo muy fuerte Raúl muy amable quiero invitarlos a ustedes tres nuestros invitados especiales también a nuestra charla dentro de ocho días por estos mismos canales se llama la adaptación humana más allá de la tierra el reto de los viajes espaciales vamos a hablar de cómo es la adaptación el metabolismo de los seres humanos en viajes que pueden tener ya una prolongación significativa en tiempo y cuáles son esos retos a los que están enfrentados nos va a acompañar una médica ingeniera aeroespacial miembro de GCPA que es Íngela Ríos que esperamos les continúa con esta serie de charlas y esperamos que contemos con ustedes en esa próxima reunión dentro de ocho días muy amables a todos y les deseamos el mejor fin de semana resto del fin de semana los esperamos en ocho días Pablo muy amable y éxitos en sus investigaciones vamos a estar muy contentes muchas gracias muchas gracias hasta luego buen fin de semana disculpe que se muy bien hasta luego buenas tardes un saludo un saludo